Entre la gente solo somos dos amigos Es el saludo lleno de complicidad Solo en tus ojos puedo mirar mis estrellas Si ellos supieran el cielo que me das Un par de imanes se volvieron nuestros cuerpos Pero se niegan a aceptar nuestra atracción Ellos no entienden que el amor que crece dentro No se detiene ni pide explicación Solo mi piel puede gritarte cuanto te amo Y mi silencio lo puede disimular Es tan prohibido que a veces ocultarlo Es una cárcel que nos da más libertad Quiero salvarte de este mundo y su costumbre De señalar lo que está bien y está mal Si lanzan piedras con ellas hacemos lumbre Quiero gritarles lo que ya han de imaginar Y ya quiero gritarles eso Que ya han de imaginar Un par de imanes se volvieron nuestros cuerpos Pero se niegan a aceptar nuestra atracción Ellos no entienden que el amor que crece dentro No se detiene ni pide explicación Solo mi piel puede gritarte cuanto te amo Y mi silencio lo puede disimular Es tan prohibido que a veces ocultarlo Es una cárcel que nos da más libertad Quiero salvarte de este mundo y su costumbre De señalar lo que está bien y está mal Si lanzan piedras con ellas hacemos lumbre Quiero gritarles lo que ya han de imaginar Música Música Música